Hola, una vez más en este tu programa Hableme tu dolor. Continuando la serie de programas que hemos estado presentando en los últimos dos lunes, en los últimos días, donde hemos estado explicando las diferentes patologías dependiendo del nivel del bloqueo a nivel vertebral, como ese ganglio para vertebral, o sea, el circuito que está al lado del ganglio cuando se bloquea, cuáles son las patologías, cuáles son las condiciones, las enfermedades, las lesiones que provoca el que ese ganglio esté lastimado. Si venimos aquí, siempre hemos dicho, estamos explicando esto, que el cerebro por medio de cambios bioquímicos produce corriente eléctrica, que pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal, y que de aquí sale toda esta cablería eléctrica que vemos aquí, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los órganos, aparatos y sistemas que nosotros tenemos, y que tenemos una cadena ganglionar que se parece mucho a la calle fusible que tenemos en las casas, y tenemos unos cables positivos que le llamamos el sistema simpático, y unos cables negativos que le llaman el sistema parasimpático. Y hemos dicho que así como todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, el ser humano en su sistema nervioso central periferial autónomo tiene un sistema eléctrico, un ciclo eléctrico, que le llamamos el sistema simpático, que es positivo, y el sistema parasimpático, que es negativo. Estuvimos explicando, si vemos la primera gráfica, estuvimos explicando qué sucede cuando un nervio es lastimado. El nervio puede ser irritado por cuatro razones nada más. Como usted puede ver ahí, puede ser irritado por tensión emocional, las personas que están en constante tensión, ya bien sea por problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la comunidad, etc. La razón que sea, por problemas infecciosos, infecciones de garganta, de oído, infecciones respiratorias, gástricas, urogenitales, infecciones por úlceras en la piel, etc. Por trauma directo, cuando se lastima directamente, ya bien sea por una fractura, se cayó, se dobló un brazo, se golpeó la mano, etc. La razón que haya sido que lastimó ese nervio en forma directa, que creó entonces el que usted sintiera ese acerco orientado en ocasiones. Y problemas de inmovilización de personas que están en las camas, problemas que están en un sofá, en una silla, por mucho tiempo, que están pegados a la computadora, o están sentados en un televisor, y cuando se levantan sienten un dolor en la espalda baja, o sienten problemas en la espalda alta o en el cuello, etc. Eso provoca que el mensaje que llega a la raíz del nervio, que es el área ganglionar, ese ganglio se hinche, y cuando se hincha, irrita el nervio. Ese nervio, cuando se irrita, produce dolor. Y ese dolor es causado porque hay una tensión muscular en esa área. O sea, esa área, esa célula, hemos dicho que la célula, mientras está en su estado normal, su parte externa es sodio, su parte interna es potasio, pero cuando se lastima, se invierte. Y no es hasta que se le da un tratamiento en forma directa, ya ven, sea con la terapia electroneuromedular o terapia neural, donde la célula se repolariza y vuelve a su estado normal y se deshincha. Por eso es que estamos en contra de los bloqueos. Porque el bloqueo, si lo que va a bloquear es el dolor, eso es todo lo que va a conseguir. Pero para usted poder rehabilitar esa área, lo tiene que desbloquear. No es bloquearlo, bloqueado está. Entonces, si usted lo bloquea, estando bloqueado, el paciente cree que está perfectamente bien, continúa con su actividad y agrava la situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que aplicamos la terapia, desbloqueamos esa área, porque el bloqueo que ha creado ese nervio se irrite, provoca que se hinche la célula o el tejido, ese hinchazón crea un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio crea lo que nosotros llamamos una reacción fibrótica. Esa reacción fibrótica no es otra cosa que cuando usted se lastima, pongamos un dedo, se hincha, en su estado normal usted puede abrir y cerrar el dedo, pero cuando usted se lo lastima, se hincha y no puede mover el dedo. La presión es tan fuerte que el tejido, el músculo, el ligamento, etc., está tan hinchado, está tan desplazado, enlongado, que crea entonces esa incapacidad funcional. Pero hasta que no se corrige eso, esa área está afectada. Hemos tenido en la oficina pacientes que han venido, que se han caído, vienen con el brazo completamente hinchado, y cuando vamos a la raíz, donde ese nervio, ese grupo de nervios es responsable, inmediatamente se deshincha, y frente a los ojos de ellos, ve como inmediatamente el área afectada se deshincha, y comienzan a movilizar otra vez su pierna, aun cuando el área está fracturada. Lo hemos tenido montones de pacientes. ¿Por qué? Porque cuando usted recrea el ciclo, ya no hay resistencia, y entonces esa resistencia, que como ya no hay, hace por qué estar enlongado, porque crea este botón, valga la redundancia, vuelve a crear el ciclo eléctrico, entonces usted tiene una función normal, pero tiene que continuar un tratamiento. Nos quedamos la semana pasada, a nivel, mejor dicho, en el primer programa hablamos de las vértebras cervicales, y entonces hablamos de la primera hasta la cuarta vértebra cervical, todas las condiciones que se producen cuando hay una lesión en cada una de ellas, y luego, entonces la semana antipasada, estoy hablando de la vértebra 5 hasta la vértebra dorsal 3, y hoy vamos a continuar, porque nos quedamos en la última vértebra, a nivel de la vértebra cervical 3, hoy vamos a pasar, y vamos a continuar, hacia las vértebras, de la vértebra 5, hasta la vértebra 12. Esas vértebras, las vértebras toráxicas, son vértebras que no tienen movimiento, las vértebras cervicales, tienen movimiento, usted puede mirar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, las vértebras lumbares, tienen movimiento también, usted puede mover su cuerpo, puede hacer una flexión, extensión, etcétera, pero en las torácicas no, las torácicas están fijas, ¿por qué? Porque en las torácicas descansan las costillas, y las costillas son las que tienen el movimiento, en el movimiento respiratorio, para que de esa forma, esas costillas que se unen al frente, a través de un cartílago, y ese cartílago tiene en el centro el esternón, ese movimiento, por ahí pasan montones de nervios, si pasamos acá a esta gráfica, estamos hablando de esto que está aquí, de estos nervios que están aquí, ¿ok? Pero estos nervios que están aquí, tienen unos ganglios, que son estos que están aquí, y estos ganglios, cada uno de ellos, tiene una responsabilidad, tiene un grupo de áreas, que son responsables, para mantener activo eléctricamente, cuando hablamos de la vértebra 5, vemos, que la vértebra 5, el ganglio, los nervios que salen de esa área, ese ganglio, es responsable de su hígado, es responsable del plexo solar, es responsable de mantener esa área fluyendo, pero ¿qué sucede? Cuando ese ganglio se afecta, hay sin fin de condiciones, que se presentan, como son las condiciones, que tienen que ver con problemas hepáticos, producen fiebre, puede crear presión, la presión sanguínea puede bajar, hay personas que sufren de presión sanguínea baja, y los compañeros comienzan a darle tratamiento, pero se olvidan, de que hay que rehabilitar ese ganglio, porque ese es el circuito eléctrico, que es responsable de mantener, la estabilidad de presión sanguínea, para evitar, que esa persona se vaya en hipotensión, también es responsable de mantener pacientes con anemia, hay que chequear ese ganglio, pacientes que tienen problemas de circulatorios, hay que chequear ese ganglio, si ese ganglio no se revisa, ese paciente nunca va a salir de su problema, y hay que mantener esa área vertebral, toráxica, en un balance simpático, parasimpático, positivo o negativo, para que la función del cuerpo, pueda trabajar, es interesante, que cuando nosotros vemos, ese ganglio, con el ganglio de la vértebra 4, 4 y 5, cuando empezamos a rehabilitar esa área, el bloqueo es tan impresionante, que las manos, tienden a coger esta posición, y no es hasta que ese ganglio se suelta, o sea, se desbloquea, que inmediatamente sueltan las manos, empiezan a mover las manos, empiezan a moverse los hombros, etcétera, porque se vuelve a crear ese ciclo, ¿pero qué sucede cuando pasamos a la vértebra 6? La vértebra 6 es responsable del estómago, cuando una persona tiene problemas estomacales, hay que ver que la vértebra 6, también es responsable del esófago, es esófago y estómago, pero tiene ahí una válvula, que nosotros le llamamos el cardiax, cuando esa área se lastima, estamos hablando, si venimos acá, de esta área que está aquí, de este grupo de ganglios, que se unen para llevar corriente a este ganglio que está aquí, que nosotros le llamamos el ganglio celíaco, este ganglio es responsable de mandar corriente a este circuito que está aquí, que le llamamos el mesentérico superior, y como usted podrá ver, es responsable del estómago, del vaso, del páncreas, del hígado, el esófago, etcétera, pero aquí tenemos una válvula, esta válvula que está aquí, nosotros le llamamos el cardiax, esa válvula, cuando se paraliza, se queda abierta, y como se queda abierta, el esófago, coge, desciende, provocando entonces, lo que nosotros llamamos, tenemos una hernia hiatal, es interesante, con mucho respeto a los compañeros, que los pacientes que tienen hernias hiatales, le dicen, o se opera, o tiene que vivir así, por el resto de su vida, y eso es incorrecto, los pacientes que hemos visto, en la oficina, que vienen con dolores de espalda, y dolores severos, a veces con dificultades para respirar, que tienen problemas, de hernias hiatales, cuando le explicamos esta situación, y vamos y rehabilitamos esa parte, neurofisiológica, el paciente, de momento siente, que su gastritis, el reflujo, pues como se queda abierto, hay líquido en el estómago, el líquido se sube, le crea esa quemazón, crea ese proceso, de gastritis, de irritación gástrica, por el ácido, que tiene el estómago, el ácido hidroclórico, ese ácido, provoca, que la persona, no pueda vivir en paz, entonces a base, de antiácidos, por el resto de su vida, no, porque cuando nosotros, rehabilitamos esta área, el paciente, esa válvula se activa, el esófago sube, la válvula comienza a abrir y cerrar, hay mayor actividad, en el estómago, y esa actividad, provoca, que la gastritis, o el ácido clorhídrico, desaparezca, desde el punto de vista, de exceso, y entonces, el contenido, el estómago, que supone que haga este movimiento, en su estado normal, pero cuando esa área se paraliza, el movimiento es más lento, el refluo que viene del intestino delgado, ya no existe, porque el estómago, tiene la fuerza, de empujar el contenido, hacia el intestino delgado, pero vamos a una pausa, y regresamos inmediatamente, y regresamos inmediatamente. Gracias.